Vamos, hijo, duerme. Quisiera poder entrar en tus sueños y que los dos pudiéramos correr. Que los dos pudiéramos jugar en un mundo en donde todas las personas fueran felices. Que nadie mintiera. Mi amor, mi Lale. Pero ¿quién está hablándole a mi hermoso cordero? ¿Es mi linda flor? Esa linda flor de mamá. ¿Qué sucede? ¿Podré ser una buena madre y un buen padre para Emir? Lo aseguro. Vas a lograrlo, cariño. Voy a contarte algo. Tres meses después de que tu padre se había ido, las cartas dejaron de llegar y el dinero también. Era un mes muy frío, de ese frío que te cala los huesos y ¿sabes cuál? Ay, nos estábamos congelando. Pero habíamos usado la última leña y apenas iban a alcanzar para la mañana y yo no sabía qué iba a hacer después. Así que te tomé y te senté junto a la ventana y te cubrí con una cobija porque tenía que distraerte y protegerte del frío que sentías. ¿La cobija que hizo mi abuela? ¿Cómo lo sabes, cariño? Y dime cómo lo adivinaste. Entonces te cubrí totalmente y estábamos sentadas esperando a ver si iba a nevar mientras por otro lado le pedí al cielo que por favor no soltara ni un copo de nieve porque si nevaba no sabría cómo mantenerte caliente esos días. Entonces comenzó a nevar y esa nieve se quedó en el suelo. Cuando viste eso quería salir a jugar, me insistía sin parar. Entonces decidí salir y cuando la vi, una nieve hermosa y suave y se sentía también afuera, casi más cálido que adentro de la casa. La niebla se había ido por completo. Jugamos, reímos y nos divertimos como nunca. Fue uno de los mejores días en mi vida. La nieve que creía que nos iba a congelar nos calentó e hizo felices. ¿Sabes por qué, mi niña? Porque estábamos juntas. ¿Sabes qué? Luego construimos un hombre de nieve y Energís insistía en que viniera su padre. Pero ¿dónde iba a encontrarlo si no estaba en el país, hija? Le dije, Energís, mira, papá se está escondiendo dentro de ese gran muñeco de nieve. En la mañana te va a sorprender. ¿Y ella qué hizo? Me creyó. Esa noche quemamos nuestra última leña. Pero ¿sabes algo? Estábamos lejos de sentir un poco de frío. ¿Lejos? ¿Por qué aprendimos a abrazarnos unas a otras? Ah, tu papá nos dejó, pero ganamos grandes lecciones. Emir también sufrirá como yo por no tener un padre. Emir no va a crecer sin un papá, Lale. Además, estoy yo. También están tus hermanas y está nuestra cobija que todavía calienta. No vamos a sufrir nunca más. Te diste una cosa más. No olvides que en esta vida a veces te vuelves cenizas y otras veces rosas. ¿De acuerdo? Y nosotros ya somos una familia de rosas. Mi niña, eres hermosa. Mira, tú tienes un hijo precioso. Mira qué bello es. Gulzá, apúrate, hija. Gulzá, hija, ven rápido. Ah, ven, hija, ven. Ven. Mamá, mi cabello está peinado. No, claro que no. Te lo cepillé anoche, ¿te acuerdas? Pues contigo una vez no es suficiente, hija. Mi niña es una Rapunzel hermosa. Mamá, vamos a la escuela temprano. Quiero que se vea mi colección de estampillas. Ay, mi amor, la vas a ver todo el día. Espera, ¿eh? Déjame peinarte bien tu lindo y sedoso cabello, ¿eh? Ah, ya se despertó mi hermosa princesa. ¿Cómo estás? Tía, ya estoy lista. Vine a abrir las ventanas, pero veo que alguien ya las abrió. Ajá, yo lo hice. No vi nada. No han despertado todavía. Mmm, claro que no. ¿Y sabes por qué, hermana? Es obvio, no hay quien les haga el desayuno. Y nosotras, ya de pie y vamos directo al trabajo. Ah, eso me duele. Perdón, cielo. Discúlpame. Ah, todavía no estás lista, hija. Ah, es que solamente estaba peinando a Gulzá, mamá. Mira. Claro que no. Me había cepillado ayer. Mmm. Ah, ¿y tú qué estás haciendo aquí, Lale? Gulzá tiene calor. La refresco. Ah. No más espiar hacia allá, ¿está claro, niñas? Madre, pero tú también lo haces. Vine a tomar aire. Hay oxígeno. Voy a terminar de peinar a Gulzá y me voy al trabajo, mamá. Les vuelvo a repetir, niñas. No quiero que estén viendo esa ventana. ¿Nunca? Excepto tú, mi flor hermosa. Tú sí puedes, pero ella ya no. No confundas a mi hija. Listo, amor. Ve por tu mochila y nos vamos. Corre. Ya estamos casadas, pero nos sigues prohibiendo hacer cosas. No es justo. ¿Por qué no volvemos a cuando éramos solteras y nos prohibías ver a todos los hombres? Si eso quieren, podemos hacerlo. Ahora caminen. Vamos, niñas. A trabajar. ¿De pie? No entiendo por qué siempre es así. Un, dos, tres. Caminando, caminando. Sí, lo estamos haciendo. Hoy se metió a mis ojos. No lo acostumbro. Oigan, parecen gemelos. Me excluyeron de esa parte del plan, amigos. ¿Qué es eso? No sé en qué parte me perdí. ¿Qué te hiciste, cuñado? ¿Eh? No sé, pasé por aquí la corbata. Es que... Ven aquí, acércate. Creo que necesitabas el espejo, ¿verdad, cuñado? Claro, así es más fácil. No es eso, es que ustedes parecen dos expertos. James Bond y su hijo, pero a mí, mírenme. Vean. No sé si me la puse como corbata o la estoy usando como una linda bufanda. Onur, ayúdale, por favor. No está nada mal, pero tienes... Dámela, rápido. Déjenme pasar. A un lado. Muchachos, estamos preparándonos para la final del campeonato, ¿entienden? Piensen así, está bien. Comenzamos, ¿eh? Con nuestro uniforme. Es muy importante. Mantengamos el porte para que ellas se deslumbren. ¿Como qué? Como conejos atravesando la carretera. Cuñado, la apariencia es importante. Claro, sus trajes están a la altura, pero mis trajes están en la casa. ¿Cómo voy a estar presentable? Además, ni Lufer no me ha dejado entrar por mis zapatos. ¿Qué talla eres, Curtulus? 27. Yo soy 28. Va a ser incómodo, pero no importa. Son solo dos números más. Cuñado, eres el maestro de las corbatas. Claro que no. Mira esto. Ay, me hubieran visto de joven, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Tenía un chevrolet impala y en él daba serenata. Oh. Eso lo hacía todos los días. Oh. Vaya, vaya, vaya. El cónsul del amor llegó. Cuando entraba a un vecindario, hasta el pavimento temblaba. Los faros me hacían reverencia. Bueno, tal vez exagere un poco, pero no lo malinterpreten. Ay, qué romántico. Venía a verla a su puerta. Dejaba el auto en neutral y el sonido, rom, rom. Era la señal para que ella saliera. Y cuando lo hacía, yo veía que estaba muy emocionada. Pero si le preguntan, lo va a negar. O les va a decir que no se acuerda de ella. La conozco. No, suegro. Ella lo sigue esperando. Ah, eso espero, Yerla. Pero, ¿sabes una cosa, papá? Creo que es bueno que tengan esos lindos recuerdos. ¿Eso piensas? ¿Después qué, papá? Después de 60 veces, ella me enamoró. Ay, no, muchachos, no soporto esto. No tolero ver cómo esa mujer me desprecia y me aleja. Y luego me agaché para intentar que mis pecados pudieran ser perdonados. ¿Ustedes qué han hecho? Eh, papá. Por favor, usted es el capitán. Y si el capitán duda, el equipo se va a destruir. Tenga fe. Papá, no digas eso. Los tres estamos juntos en esto, ¿verdad? Ay, cierto, lo lamento. Papá, ¿cree que vamos a ganar? Sí, triunfaremos, chicos. Tenemos que hacerlo. Ese sofá cama me está matando. No he dormido en días. Además, me duele la espalda. A mí también me duele mucho el cuello. Recuerda que tú eres el capitán de la nave. No puedes abandonarnos. ¿Te hiciste cargo de eso, cuñado? Por supuesto, está listo. En ese caso, que comienza la operación. De acuerdo.